La encaramos bien, contentos por lo que fue el partido del fin de semana. Obviamente que ahora ya cambiamos el chip y tenemos que pensar en lo que es la Copa. Cualquier jugador le gustaría estar en la selección y bueno, en mi caso es así, ¿no? Trabajo para el equipo y cuando las cosas salen bien uno siempre tiene ese sueño. Sabemos que nos vamos a encontrar con un equipo que por lo que vimos en el partido contra Melec es un equipo que va a esperar y va a salir rápido a jugar de contra. Entonces tenemos que saber cómo entrarles. Van a meter mucha gente atrás, entonces vamos a tener que jugar, que mover mucho la pelota para tratar de conseguir entrarle a esas dos líneas tan atrás, ¿no? Pero bueno, también tener cuidado de que la salida rápida de ellos no nos complique. El equipo no se conoce demasiado, tampoco sabemos cómo va a ser el estadio, no tenemos muy claro todo eso. Entonces lo más importante va a ser hoy definir, bueno, el jueves definir de local la situación, tratar de ganar y si se puede por un margen grande mejor, ¿no?